¡Hola! ¿Qué tal gente de YouTube? Este es un nuevo video, gente. En esta ocasión les traigo la review de Roberto Firmino Fof En su versión de 97, mejorada la carta ya Una vez, va a seguir mejorando seguramente. Yo creo que Brasil tiene bastantes posibilidades de ganar la Copa América Yo creo que es el que más. Y si no, por lo menos, llegar a la final, habrá que ver qué pasa Me salió... Por ahí van a ver en Twitter, subí dónde me salió Pero bueno, vamos a comenzar con la review Altura 181, nivel de esfuerzo elevado, elevado, pie preferido derecho 5 skills, 4 de pie débil, en 4 partidos, 6 goles, 4 asistencias Bastantes buenos números realmente, porque todos partidos son en primera división Partidos muy cerrados en su mayoría Así que están bastante bien los números Lo probé en las siguientes posiciones, desde una vez les quiero decir Lo probé delantero centro único, MCO delantero con dos delanteros Y como medio centro, defensivo y medio centro O sea, bastantes posiciones del centro, todas en banda Me parece que le falta ritmo para jugar en banda Eso es algo que quiero anticipar, para que no esperen que usarlo en banda Ritmo bastante balanceado, 93 aceleración, 92 sprint El ritmo puede seguir subiendo, yo creo que si llega a la final Se puede quedar en un 95, el ritmo 96, que ya es muy destacado Tiro prácticamente perfecto, lo único es el tiro largo Pero con halcón, que es lo que yo le recomiendo poner Le sube a 99 el tiro largo y los peneales se los dejan 90 También como ven el ritmo se lo sube en 98 y 97 Entonces por eso yo recomiendo usar halcón, también aparte le sube la fuerza A 89 y la agresividad a 96 junto con el salto a 99 Así que yo creo que es importante usar halcón en esta carta A no ser que lo vaya a usar de medio centro o medio centro ofensivo Entonces yo le pondría sombra Pero bueno, vamos a continuar, el pase también bastante bien Por ahí el pase largo 89, no es malo pero puede llegar un poco corto Y el centro 86, regate perfecto Lo más bajo es un 92 de girar, que es muy alto para la estatura Tengan en cuenta, esto es una carta de 181, es una carta alta que tiene 92 de agilidad Y 93 de balance Hay pocas cartas de este tipo en todo el juego Son pocas, esta creo que Taliska, Isaac Que son jugadores altos con ese tipo de agilidad Tiene un tipo de cuerpo único, aparte este firmino O sea, no hay carta que se le compare En la sensación que te da in game Luego en cuanto a defensa Tiene números aceptables con intercepción 67 Percepción 69 Cabeza 87 Entrada 73, bastante bien Y barrías 48, que es lo peor que tiene Aún así la defensa puede seguir mejorando un poco No mejoraría tanto, yo creo que un 75 Si acaso 80 es lo más que pueden subirle Luego en cuanto al físico Tenemos energía 99, no se te va a alcanzar Saltos 92 Pero si luce con halcón, que es como lo recomiendo Se va a poner 99 Fuerza 84 Pero llegaría a 89 con halcón Y agresividad 96 con halcón Pero 86 normal Rasgos tiene bastantes buenos con estilo Armador de juego que este es muy bueno Yo creo que es mi rasgo favorito Porque se nota realmente este in game Porque hace que los jugadores de tu equipo Se muevan mejor Cuando este firmino tiene el balón Tiro con pie exterior también es bastante bueno Tiro bombeado y regateador técnico Una vez mencionado esto Vamos a meter aquí los clips Para seguir hablando más de la carta Y pues vamos a comenzar Realmente es una carta que de una vez quiere decir Desventajas como tal Yo no le veo ninguna Hay ciertas cosas en las que puede que no sea el mejor Pero la única desventaja que podríamos hablar Técnicamente es el precio Porque es una carta de 2 millones en Play 1.8 en Xbox El precio me parece justificado Más adelante explicaré por qué Pero de todas maneras Yo entiendo que es un precio Que no mucha gente se puede permitir gastar en una sola carta Entonces por eso yo entiendo Que de repente sea una carta Que para muchos el precio les puede aparecer una desventaja Vamos al área de las ventajas Son bastantes Primera Y muy importante La agilidad y el regate Más que nada Es la sensación que te da esta carta en game Es una carta con 5 skills Con una movilidad súper destacada Aparte no es nada En deble la carta Hay pocas cartas Como esta Y aparte que tengan 5 skills Yo creo que es la única carta con 5 skills Que tiene esta sensación tan única en game Es algo difícil de comparar Con otros jugadores más baratos Pero yo creo que esto se nota desde la versión Los que probaron el freeze de Firmino Se pueden dar una idea Es simplemente Es potenciado eso que tiene Firmino Que es un jugador alto Que es fuerte la verdad O sea es muy difícil robar el balón Y que aparte es muy ágil Y aunque tengas mala conexión Es un jugador fuerte Que te va a rendir bien Porque no vas a sentirlo Todos con ningún momento Y los problemas de conexión Con este jugador No vas a tener problema alguno No vas a sentirlo Que se gire mal Ni nada Luego tiene una capacidad de mejora Que es por el hecho De ser una carta Fof Path to Glory Puede seguir mejorando Puede mejorar hasta 99 Se puede poner esta carta Y aparte puede subir el pie débil a 5 Que los 5 skills También son una ventaja Evidentemente Te permite pues Tener mucha más libertad Salir de la presión Mucho mejor Eso es algo que se suma A este regate Y este tipo de juego único Que tiene Firmino Es muy fácil salir de presión Con este jugador Aunque te vengan a presionar Con muchos jugadores Puedes Tienes muchas posibilidades Para salir Una es cubriendo el balón Otra es dando pases Porque pues tiene un buen toque Otra es con skills Tiene 5 skills Y otra es simplemente Moviendo el joystick a los lados Es muy fácil quitarte rivales Por la agilidad Que tiene bastante destacada Y el regate Luego para usar En posiciones ofensivas La definición es más que formidable Es una definición Bastante certera Nunca los tiros Son exageradamente fuertes Pero siempre van Súper bien colocados Puedes hacer tiros Bastante diversos Puedes hacer Tiros globiados Y van bien Definiciones colocadas Van bien Tiros potentes También van bien Todos los tiros Con este jugador Van bien Lo puedes usar de delantero Yo no recomendaría Tanto delantero único Porque siento Que le puede faltar Un poquito de ritmo Pero De todas maneras Yo creo que lo puedo usar De MSO perfectamente Delantero Acompañado con dos delanteros Yo creo que es como más me gustó O sea Es un tiro perfecto El juego entre líneas De esta carta Es súper destacado Me encantaba La facilidad con que se botaba Al tener elevado Elevado Yo sé que mucha gente En delantero Sobre todo Y me incluyo No nos gusta que tengan elevado En defensa Pero hay que entender Que este firmino Es más que un delantero Es un Yo diría un todocampista Porque te puede jugar En el centro En todas las posiciones Quitando la defensa central Y por eso le ayuda A este elevado Entonces Que hace este elevado En defensa Cuando lo tienes delantero Ya sea con dos delanteros O delantero único Que baje bastante Pero con este firmino Me gustó Porque tiene también Muy buen juego Entre líneas A diferencia de otros delanteros Que te permite Que se retrase Y que entren los bandas Al centro O si juegas con dos delanteros Que el otro delantero Se desmarque Y este firmino Te sirve para filtrar pases Para abrirte espacios Para de repente Colocarle Un pase a la banda Y que entre Van a ver bastantes asistencias Iguales por ahí Que llegan en segundas jugadas También Que es un peligro latente Que llega en segundas jugadas A empujar el balón Nada más Es bastante bueno En ese aspecto De este firmino Luego Tiene la posibilidad De jugar en muchas posiciones Que es algo que he estado mencionando Constantemente No hay mucho más que aclarar Otra cosa Es que el juego aéreo Es muy bueno Si lo vas a hacer De medio centro Delantero En cualquier posición Tienes una certeza Que los balones aéreos No te gana el 100% Pero si te gana un 70-30 Depende también Quien sea el jugador rival Pero tiene muy buena precisión Aparte de cabeza No es un jugador Que simplemente gane Y luego a la hora De rematar de cabeza El balón se vaya A cualquier parte Realmente van bien colocados Los cabezazos Eso me gustó Así que Por ahí también Muy bien El posicionamiento Aparte es muy destacado Al tener elevado Yo creo que le ayuda bastante A que cuando estás atacando Se sube bastante bien Y está en buenas posiciones Es similar a lo que mencionaba De juego entre líneas Pero cuando estás atacando Se sube bastante bien Llega bien a las segundas jugadas Cuando tiene que estar adelante Lo está Cuando tienes que empujarla Estás siempre en las zonas de peligro Y cuando lo usas en medio centro Igual forma Me parecían muy buenos Los warricks Porque Se bajaba bastante Apretaba A los jugadores rivales Evidentemente No es un jugador Que como medio centro defensivo Te defiende como un E100 Un Kanté Porque no tienen las Estas defensivas Eso hay que dejarlo claro Pero es como un box to box Que tienes que acompañarlo a fuerzas Y lo vas a hacer como medio centro defensivo O medio centro a fuerzas Tienes que acompañarlo De alguien más defensivo Eso es seguro gente No se les va a ocurrir Poner un doble pivote Bruno Firmino Porque no les va a defender nada Tienen que acompañar Este Firmino De alguien más defensivo Pero igual Si roba balón Roba balón por fuerza Porque es una carta fuerte La verdad Medianamente Fuerte Es un jugador alto Entonces las intercepciones Se le facilitan bastante Es muy fácil interceptar El balón con este Firmino Y es un jugador Que gana balones Aparte aéreos Yo creo que la principal desventaja Es cuando lo atacan de frente Al jugador Porque es muy fácil De repente con una skill Que te lo dejen tirado Pero si van en carreras Cuerpo a cuerpo Es muy factible Que lo ganes con este Firmino Balones aéreos Igual Y los pases Los puedes interceptar Medianamente sencillo Le pongo una calificación global De 10 Para mi es una carta Que está en el meta Completamente Es muy top La carta De los más top que hay El precio Lo avala O sea las cartas muy top Como esta Valen esas monedas También quiero aclarar Que para mi la mejor posición Y como yo lo pienso usar Es como segundo delantero Con dos delanteros Juego yo Y lo voy a poner En una posición delantero Y le voy a poner Que se bote Como falso 9 Que es como me encantó Jugando a estas líneas Es la posición Que yo recomiendo Es la que más me gustó a mi Como MCO O como segundo delantero Jugando con dos delanteros Es como más me gustó a mi Y como lo recomiendo Pero aún así Yo veo que te puedes jugar Como box to box Ya lo mencionaba Acompañado de alguien más defensivo Ojo O como tercer medio centro Ahorita que se usa mucho el rombo Yo lo veo perfecto realmente Como tercer medio centro Pero muy muy top Como tercer medio centro Así que Si usan rombo Que está muy de moda La 4-3-1-2 Ahorita Les va a venir de perlas Este firmino Luego ritmo 8-5 No es el más rápido No tengo una sensación De que sea lento in game Pero Si soy objetivo Este Realmente No lo explote el ritmo Tanto Y en algunas carreras largas Si me lo llegaban a alcanzar Yo creo que si es un 8-5 Tal vez 9 No se siente muy rápida la carta tampoco Pero no se siente lenta Así que 8-5 está bien Yo creo que Como vaya mejorando Si va a quedarse como en un 9-5 Por ahí 9 El ritmo de la carta Tiro 9-5 Lo único por lo que no le ponga 10 Es porque el tiro largo Si se nota que le falta un poquito Hay tiros largos mejores Como el de Bruno Fernández Que es brutal El tiro largo Puede ser mejor Pase 9 Por el tema De que los centros No son del todo tops Luego regate 10 Perfecto Defensa 6 Hay que entender también Que pues esta carta No es para defender Totalmente Pero defensa 6 Para un box-to-box Está bien Yo lo veo aceptable Honestamente Físico 9 Es una carta que Es en estamina Es perfecto No se te cansa Juego aéreo Va bien Y tengo que destacar también La fuerza No es nada mala Para ser una carta delgada En game O sea es un físico delgado Alto Es fuerte La verdad Tiene buena fuerza Así que Me impresionó bastante Calidad Precio 8 Porque 8 Si vale 2 millones Es una carta top Meta O sea es de lo mejor Que hay en el juego Puede seguir mejorando Todavía más Es una carta Fácil de usar Aunque tengas mala conexión O sea tiene todo Para ser una carta De incluso más monedas Yo la vería Pero igual Me parece un precio Justificado Estos 2 millones Y para esa altura Del juego más Que mucha gente Tiene muchas monedas Alternativas Cartas similares Está Bruno Fernández Que es una carta Que te puede jugar Prácticamente en el MC MCD MCO Bruno no lo ve Tanto delantero Como este Firmino Este Firmino Lo veo todavía Un poco más ofensivo Que Bruno Fernández Si me lo preguntas ¿Con cuál te quedarías Para jugar de medio centro? Si Yo me quedaría Honestamente con Firmino Pero porque tiene 5 de skills Y me gusta más Pero si no te importa eso Yo me quedaría con Bruno Por el long shot Es más peligroso Como box to box Pero fuera de Medio centros Para MCO Y delantero Y segundo delantero Me quedo con Firmino Links Tiene muy buenos links Esta carta Hasta el caso de Salah Es buena carta Wijnaldum Por ahí también Bastante utilizable Ese Wijnaldum Sobre todo si usan Rombo Pueden usar Firmino Wijnaldum Y acompañarlo De un pivote defensivo Más sólido No sé De repente Un Kanten En su versión más top Un Sien O algo así Entonces tiene muy buenas Oportunidades Este Firmino Es una carta Que recomendaría Definitivamente Si lo recomiendo Es muy usable Es muy buena carta Y es una carta Que si pueden Darse el lujo De probarlo Deberían hacerlo Es muy bueno También quería decirles Gente Que si la primera vez Que no son mis videos Te suscribas al canal Dejes tu like Y comentes Que te parece Firmino a ti A si lo hayas probado O no Me gusta leer los comentarios De la gente Si lo probaron Pueden poner ahí Ustedes que les pareció Para que la gente Que ve esta review También se interese En leer los comentarios Y vea Opiniones de otras personas Eso es importante Si has sido Viendo mis videos Te invito también A que compartas los videos Para llegar a más gente Y pues bueno Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comentenos que estoy Presidiendo más videos No olviden seguirme En mis redes sociales Que están en la descripción Tanto mi Twitter Como mi Instagram Y mi Twitch Y pues bueno Hasta la próxima